Ser inspector de transporte en el Perú se podría calificar uno de los oficios más peligrosos del país. Esto debido a que un inspector no solo se expone a posibles insultos y amenazas de irresponsables conductores, sino que también pone en juego su propia integridad física mientras se encarga de poner orden al caótico e informal transporte limeño. Este fue el caso de Jacqueline Rosales, joven fiscalizadora de 25 años, quien aún se encuentra delicada de salud luego de que una combi pirata le pasara por encima el pasado 9 de enero. Este vehículo tenía una orden de captura al acumular 61 multas impagadas por más de 163.000 soles. Al volante iba Alberto Bermúdez, un venezolano de 22 años que se negó a que le retuviesen el vehículo y se dio a la fuga sin importar pasar por encima de la mujer, provocando una persecución de película por la ciudad pero que no sirvió de mucho, pues tras ser detenido el fiscal lo dejó en libertad en una decisión cargada de polémica. Hoy en día pesa sobre él una orden de prisión preventiva por 7 meses, sin embargo se desconoce su paradero. En tanto la joven inspectora Rosales, que se encuentra recuperándose de las lesiones provocadas por el arrollamiento, vivió en carne propia una de las 26 agresiones graves sufridas a estos fiscalizadores en los últimos tres meses. Nosotros condenamos este tipo de hechos, son inaceptables. En este momento estamos haciendo una campaña que justamente se llama Su Labor Tiene Valor, que tiene como finalidad en ponderar a este servidor de primera línea. Nosotros somos fiscalizadores que estamos permanentemente no solamente fiscalizando y viendo el cumplimiento de las normas, sino que también estamos expuestos como usted bien menciona, a agresiones, insultos. Durante la pandemia la labor de los inspectores de transporte también ha cobrado especial relevancia, pues además de cerciorarse de que todos los documentos estén en regla, también vigilan que los distintos medios de transporte acaten las medidas de seguridad sanitaria por la COVID-19, entre ellos el correcto uso de la mascarilla y el protector facial en los pasajeros. En caso de no cumplir las normas, los fiscalizadores son inflexibles y todo aquel que no lleve protector facial es obligado a bajar del vehículo y el conductor multado por no hacer respetar las normas a sus viajeros. El protector facial lo llevan de adorno, en realidad por esas personas muchos pagamos pato y nuestras familias también pagan pato. Tenemos que salir a trabajar, pero por eso son irresponsables a los que están incorrectamente que les apliquen la multa. A estas alturas los inspectores ya parecen haberse hecho inmunes a las agresiones verbales y siguen intransigentes con su labor, en la cual se enfrentan a un transporte público que durante décadas funcionó prácticamente sin ningún control.